Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, Saludo Motero, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Le vamos a presentar los titulares de las más importantes informaciones del día. ¿Quién impactó? El ministro de Transporte, Eduardo Rojas, el viceministro, Jorge Maya, el coronel, John Freddy Suárez, de la Policía de Tránsito y Transporte, el presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, Marcos Tobar, y los demás miembros de la Federuría de Transporte, Betetrans, instalaron el Seminario Futuro del Transporte Público Terrestre Automotor. El viceministro del Transporte, Alejandro Maya, aseguró que el ministerio propone una prestación eficiente del servicio de transporte. Está preocupado por el crecimiento de motocicletas, cuyo parque automotor incrementó también la accidentalidad, los delitos y demás cuestiones que suceden alrededor de la moto, y obliga a nuevas exigencias para entregar licencia y hasta para usar el casco. La licencia de conducir en Colombia no debe ser un derecho, sino un privilegio, porque demostrará que está capacitado una persona para conducir y proteger la vida de los demás, dijo el viceministro del Transporte, Alejandro Maya. El alcalde de Florida Blanca, en Tormantilla, lanzó la campaña contra la piratería y contra la forma de conducir en estado de alicoramiento. Alejandro Maya, viceministro del Transporte, dijo que la seguridad vial debe reducir más de 6.831 muertes al año. Las motos hasta de 125 centímetros cúbicos deben pagar impuesto, porque tener moto debe ser un privilegio y así evitar el uso irresponsable de este vehículo. Rosemary Mejía, directora de Tránsito de Florida Blanca, aseguró que esa dependencia sí está combatiendo la piratería, según la acción de cumplimiento del juez 15 del circuito de Bucaramanga. La alcaldía de Bucaramanga construirá por fin un puente peatonal en el sector del cacique, para que los peatones no pongan en riesgo sus vidas, según lo ordenado por la acción popular del juez de la República en contra de la alcaldía, habla la secretaria de Infraestructura. En Barbosa, la alcaldesa de Yanira Ardila, aseguró que ya se acabó el cobro de fotomultas en ese municipio. Los concejales dijeron que aún no conocen el documento que así lo certifique. En Curití, el ministro Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, inauguró el Centro de Integración para la Juventud en compañía del gobernador de Santander. Marcos Tobar, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, dijo que la verduría del transporte de Santander BD Trans quiere acercar al transporte de Santander con el ministerio, para que realmente funcione el servicio público. combatir a Uber está dentro del plan de choque del Ministerio contra el Transporte Informal, aseguró en Bucaramanga el viceministro del Transporte, Alejandro Maya. ¿Qué hacer frente a la piratería? Hable el viceministro del Transporte, Alejandro Maya, dice que hay que ejercer la autoridad y dar oportunidades laborales. En 2016 hay más de 7.5 millones de motos, de 6.831 muertos en accidentes de tránsito en Colombia. Héctor Mantilla, alcalde de Florida Blanca, dijo que la piratería sí se está combatiendo con operativos y también con alternativas de trabajo para los florideños. Transportadores deben ser rigurosos al escoger y capacitar a los conductores de sus vehículos para que sean respetuosos de las normas de tránsito y responsables al conducir un vehículo y al evitar hacerle daño a las vidas humanas. En Málaga, las intensas lluvias provocaron deslizamientos de tierra. En alerta están las autoridades para evitar tragedias. Un colombiano consume al año 6.7 kilogramos de pescado, mientras que en otros países de Latinoamérica se consumen 20 kilogramos por persona. Pero ¿quién come pescado con estos precios, por Dios? Comenzamos con las más importantes informaciones del día. ¿Quién impacta el defensor de los motociclistas? Aquí está el lanzamiento o la inauguración o la instalación de este seminario del transporte, en donde estuvo presente el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, el viceministro Jorge Maya, el coronel John Freddy Suárez, tercero al mando de la Policía de Tránsito y Transporte, y también el presidente de la Aveduría, Marcos Tobar. Este es el momento en que los transportadores, gerentes de todas las empresas de taxis, gerentes de empresas de transporte de carga, gerentes de empresas de transporte de pasajeros, hacen el lanzamiento de este seminario. Todos pagaron para tener la oportunidad de conocer lo último en legislación y qué está haciendo el ministerio en torno a esta problemática por el problema del transporte de carga. El ministro del transporte habló de muchas necesidades que tiene también la legislación para actualizarla de acuerdo con el marco legal que deben ejercer o deben cumplir las empresas. Allí también estuvo, como lo pueden apreciar en la gráfica, quien fuera el director de Policía de Tránsito y Transporte de Santander, el señor coronel John Freddy Suárez, asimismo, Jorge Maya, viceministro del transporte, y el presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia y creador o fundador de esta abeduría, Marcos Tobar. El ministro se mostró muy complacido y hasta cantó el himno de Santander en compañía de todos los santandereanos, de los diferentes gremios del transporte público colectivo, transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte urbano y transporte intermunicipal que se hicieron presentes en este gran evento. Allí en el seminario se instalaron y se dijeron muchas cosas sobre lo que tiene que ver con esta problemática del transporte. Saludo, Motero. Seguimos. Quiero presentar un saludo a esta hora a los televidentes que nos sintonizan, que muchas gracias por los reportes, que estaban bastante preocupados porque el programa tuvimos algunos inconvenientes técnicos y no pudo salir al aire. Dice, ahora sí, saludo, Motero, pero no me dice quién. Ah, bendito Dios, tiene que decirme quién porque no soy adivino. También saludo a esta hora para Javier Macías, supervisor de Atenpi, para Mackenzie y toda la comunidad 2 de la cárcel modelo de Bucaramanga que están en la sintonía. Saludo, Motero. Saludeme a todos los muchachos que nos están sintonizando. Lo mismo, que saludamos a todos los amigos de la Policía de Tránsito y Transporte, al señor Intendente Jefe Coronado que nos está sintonizando a esta hora también. Bien, continuamos. Miremos cómo es posible que necesitamos, cómo es posible que necesitemos la licencia de conducción, que necesitamos tener los documentos al día del vehículo y muchas personas aún están circulando con el seguro obligatorio vencido o con seguro obligatorio chiviado. Porque es importante que usted compre el Seguros Manejar, el SOAT, las 24 horas en Seguros Manejar. El SOAT que usted puede adquirir se llama al 683-2500 para que usted esté pendiente siempre de que sus documentos no le falten a la hora de presentárselos a las autoridades. Pueden conseguir el seguro original de transporte, de tránsito, perdón, en todas las sedes de manejar Florida Blanca, Piedecuesta, Quirón y Bucaramanga. Seguimos. ¿Qué dijo el Ministro del Transporte, Alejandro Maya, sobre la problemática del transporte público en Santander? ¿A qué vino el Ministro? ¿Y cuál es su preocupación en torno al alto número de motocicletas que hay en las calles? Más de 7.500.000 motos en Colombia y 365.000 en Bucaramanga. La alta occidentalidad, la piratería y demás cuestiones que se derivan de la motocicleta. Este es el taller que se realiza en Bucaramanga. ¿Para qué le servirá al Ministerio con el propósito de mejorar la movilidad, el transporte legal de pasajeros, carga y demás? Bueno, muy complacido de estar hoy en la capital de Santander compartiendo con todos los gremios, las empresas, que están constituidas legalmente para prestarles servicio público de pasajeros, el servicio público de carga. Y en ese sentido, estamos aquí para discutir en una mesa de trabajo todos los temas que les preocupan y que, por supuesto, tienen asiento al interior del Ministerio de Transporte con el ánimo de poder comprender, entender y tomar acciones en el corto plazo, en el mediano y en el largo para mejorar la prestación de servicio público en el Departamento de Santander. ¿Qué propuesta trae, señor Ministro? Bueno, nosotros tenemos muchas preocupaciones frente a la prestación de los servicios. Aquí tendremos que tratar el tema de las motocicletas. Aquí, por supuesto, tendremos que tratar el tema de carga, donde se tienen que fijar políticas que permitan mantener, por supuesto, al pequeño propietario de los camiones dentro de la actividad legal. Y, por supuesto, tenemos que realizar todas las acciones que permitan siempre mejorar la prestación del servicio intermospital, el servicio colectivo, el servicio humano, y, sobre todo, tomar acciones de manera conjunta con la administración local, con la alcaldía de Bucaramanga, para que Metrolínea pueda avanzar en la prestación de su servicio. Señor alcalde, la problemática de las motos es creciente en el país por la venta, por la forma como se otorgan las licencias. ¿Qué ha pensado usted o qué tiene diseñado el ministerio precisamente para atacar esa problemática y que no se siga creciendo la accidentalidad, el delito y demás con hechos que ocurren desde una motocicleta? En el año 2015 se presentaron 6.831 muertos en accidentes de tránsito. El 50% de esas muertes fueron motociclistas, quienes iban conduciendo esos vehículos o quienes iban de pasajeros. El 20% fueron peatones, cuyo 50% de esos peatones fueron atropellados directamente por la motocicleta. Es decir, que el 60% de todos los muertos que se están produciendo en Colombia en las vías públicas por accidentes de tránsito tienen relación de manera directa con los motociclistas. Y en ese sentido, pues, hay una preocupación por parte del gobierno nacional en la medida en que esta tendencia se viene incrementando año tras año. Y es por esto que vienen nuevas reglamentaciones en el sentido de una nueva metodología para la entrega de las licencias de conducción que realmente, y por supuesto, cuando se le entrega una licencia de conducción a un motociclista, es porque realmente el Estado, el gobierno nacional, tiene la certeza de que efectivamente realizó todos los procesos que el Código Nacional de Tránsito establece y que, por supuesto, quienes señen no evalúen. Porque efectivamente vemos que quienes señen es quien evalúan y, por supuesto, lo que están haciendo es distribuyendo en algunos casos los certificados de enseñanza sin poder tener la certeza de que tienen todas las condiciones y tienen todas las aptitudes para poder producir un vehículo que desafortunadamente hoy está matando a más de 4 mil colombianos. En ese sentido, también vienen reglamentaciones para el uso de cascos. También vienen temas relacionados con las motos eléctricas que se hacen pasar por bicicletas eléctricas. Vamos a sacar una reglamentación antes de terminar el año para que efectivamente estas motos eléctricas tengan la necesidad de utilizar las vías públicas, no, por supuesto, los corredores para bicicletas. Y en ese sentido venimos trabajando. Aquí tenemos que actuar de manera conjunta con las administraciones locales, con los alcaldes, con los gobernadores y por supuesto desde el gobierno nacional definiendo todas las políticas públicas que permitan disminuir por supuesto la tendencia negativa que tenemos hoy y el fuerte incremento de muertos en las vías públicas del país. Sobre el tema también de las licencias de tránsito por la que muchos motociclistas hoy día las adquieren llamando solamente a una empresa de conducción o a una escuela de enseñanza y resulta que solamente con llamar le preguntan cuando usted llama por favor ¿cuánto me vale la licencia de conducir? Y la gente le preguntan al otro lado de la línea ¿la quiere concurso o sin curso? ¿Por qué? No, es que concurso le vale un millón y sin curso ¿cuánto me vale? 330 mil pesos o 300 mil. Ah no, sin curso. Y le llega hasta domicilio sin que la persona actúe, sin que la persona haga un examen, sin que la persona esté capacitada, sin que conozca las normas de tránsito y por eso hoy día muchos motociclistas se matan y cometen tantas burradas. Por eso sobre este tema también habló el ministro del transporte sobre la necesidad de que sean las universidades públicas las que capaciten y no las escuelas de automovilismo o de enseñanza las que capaciten hagan el examen y otorguen la licencia. Qué bien por esa iniciativa del señor viceministro. Y la licencia de conducción en Colombia no puede ser un derecho. No puede ser un derecho. La licencia de conducción en Colombia debe ser un logro. Debe ser un privilegio. Es decir, que los colombianos cuando tengan licencia de conducción es porque están en todas las condiciones y en todas las posibilidades de conducir un vehículo para que proteja su vida, pero que también para que proteja la vida de los demás colombianos. Y ahí es donde nosotros ya empezamos a realizarse los actores, todos los actores del tránsito, preocupaciones, centros de enseñanza automotriz. Entonces, aquí muchos en el centro de enseñanza automotriz, no todos, no todos, pero sí hay muchos, que desafortunadamente lo que están haciendo es distribuyendo domicilios certificados de enseñanza. Muy cierto. y eso está atentando contra la movilidad de la economía. Y por supuesto, ahí le hemos pedido a la superintendencia de puertos y transporte que intervengan esos centros de enseñanza automotriz. Pero adicionalmente, nosotros, desde el Ministerio de Transporte, no nos podemos solo conformar en manifestar que la superintendencia debe intervenir esos centros de enseñanza automotriz, sino que nos toca ajustar la política pública. Y la política pública es el sentido en el sentido en que quien enseña no es el que debe evaluar. Eso es lo que nosotros hoy estamos considerando jurificar. Correcto. Porque efectivamente quien enseña y evanúa y además cobra, pues lo que le interesa es efectivamente poder cobrar para que, digamos, que el mundo pase el exámen para poder cobrar y que se puede emitir el certificado de enseñanza. Nosotros confiéramos que la universidad es... Y es muy cierto lo que dice el ministro. Todas las escuelas lo único que les interesa es pedir la certificación al ministerio, no hacen la capacitación, no hacen el examen y les interesa escorar. Y entonces por eso es que todo el mundo tiene licencia. Hasta un amigo mío que es ciego, Henry Herrera, tiene licencia para conducir moto y ciego. Y no sabe conducir, pero tiene licencia. Increíble todos esos chanchullos que se dan. Dios mío. Seguimos rapidito. El alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, hizo el lanzamiento de la campaña que se denomina, bueno, no sé, es contra la piratería y también contra los conductores que conducen el estado de alicoramiento. Es una cultura preventiva y no es una cultura persecutiva. Por eso aquí el mensaje es claro. Somos ciudadanos formales y debemos utilizarlo formal. A los ciudadanos que tienen por necesidades que acudir al transporte informal también tenemos que brindarles salidas. Pero la salida no es golpear ni maltratar. La salida es precisamente empezar a abrir nuevos espacios y nuevos horizontes. Por eso esta administración lo que quiere es hacer conciencia de lo importante que es la movilidad para Florida Blanca, de cómo la formalidad, cómo también trabajar para evitar que la delincuencia se nos propague en nuestra movilidad y en nuestro ambiente son una de las prioridades de esta administración. Hoy precisamente vamos a arrancar una serie de campañas cívicas, culturas ciudadanas, informativas, donde vamos a mitigar tanto el impacto que hemos tenido los últimos días frente a la informalidad de nuestro municipio como también el impacto de lo que hace el alcohol de cada uno de nosotros cuando salimos y tomamos unas llaves para manejar un vehículo, un carro o una motocicleta. Estamos trabajando en eso y por eso se le va a empezar a hacer entrega de estas dotaciones a cada uno de los conductores de Florida Blanca donde estamos trabajando poniéndole freno al alcohol pero estamos también trabajando por exaltar a aquel ciudadano que trabaja con la legalidad y que trabaja por el beneficio de la ciudadanía. Estamos trabajando de esta manera. Esto en el marco de nuestro plan de mejoramiento de la convivencia ciudadana se articula con nuestros auxiliares de movilidad. Esos chalecos azules que ustedes ven en la parte de atrás no son agentes de tránsito todos. Son muchachos que están desde hace cerca de un mes y medio en las calles de Florida Blanca ayudándonos a controlar la movilidad de nuestro municipio. Nuestra planta es muy pequeña. Nuestros agentes de tránsito no van a basto para una ciudad como Florida Blanca. Por eso quisimos vincular a estos muchachos que nos ayudan a regular la movilidad, que nos ayudan a controlar el tráfico y lo más importante que dan la tranquilidad al área metropolitana de tener una movilidad sana en Florida Blanca. De esta manera nosotros queremos que cada uno de ustedes se ponga realmente la camisa, la camisa de trabajar por la cultura ciudadana, la cultura, la movilidad y que día a día en cada esquina de Florida Blanca cuando se encuentren con estos espacios, cuando se encuentren con los funcionarios que van a estar promoviendo esta campaña, realmente hagamos conciencia de que los ciudadanos no solamente tenemos derechos sino también deberes. Al alcalde todo el mundo le pide muchas cosas, a la administración les pide muchos, pero no nos hemos dado cuenta que a veces los problemas de movilidad están en la falta de cultura y en la falta de cumplir nuestros deberes como ciudadanos. Así que queremos hacer hoy este lanzamiento que los medios de comunicación tengan claridad sobre... Eso fue lo que dijo el alcalde de Florida Blanca en Tormantilla sobre el tema de la seguridad vial. Por eso es importante lo que dice el ministro, el viceministro del transporte Alejandro Mayas que definitivamente hay que reducir la accidentalidad, evitar tomar el transporte informal. Yo he visto muchos motopiratas, muchos conductores de vehículos particulares también que hacen piratería, que hacen giro prohibido, que con su carro o con su moto violan normas de tránsito, se comen los semáforos, se meten por los andenes en el caso de las motos y cantidad de cosas o arrabasadas que hacen desde una moto y eso no se puede permitir. Por eso hay que reducir a más de 6 mil... Perdón, reducir la cifra de 6 mil 831 muertos que hemos tenido en un año en Colombia. ¿Qué dice el viceministro sobre este tema? Es un abrazo, pero lógicamente generando todo este tema de mototaxismo, pues aquí lo que estamos no solamente es generando una competencia real a la formalidad sino ponerle en riesgo la vida de los comunidades. Y en ese sentido pues se ha diseñado una estrategia para sustituir y quebrarle el espinazo, digamos, a esa tendencia que desafortunadamente viene creciendo en Colombia. Si a ustedes les dijeran que hay una guerra en el mundo que produce 6 mil 831 muertos, ustedes inmediatamente dirían ¿pero qué guerra es esa por Dios? Si usted pone y me perdonará uno específico los 6 mil 800 colombianos que perdieron la vida uno tras dios son 11 kilómetros de cadáveres. Y el país tiene que sensibilizarse frente a esa situación. Se tiene que sensibilizar porque estamos perdiendo una guerra y la guerra que hoy estamos perdiendo en Colombia se llama la seguridad vial. Bueno, eso fue lo que dijo el viceministro del transporte en Bucaramanga en el foro de la abeduría del transporte que se realizó hoy en la sede recreacional de Conferalco. Saludos a esta hora Chucho Harley. Mañana partiremos para el encuentro Girardón, no, para el encuentro de la Dorada Caldas en su décimo aniversario. Va a haber unas placas especiales para todas las personas que se hayan inscrito y que participen en este gran encuentro custom y alto cilindraje. Lástima que muchos que se llaman disquejarlistas y motociclistas de alto cilindraje de Bucaramanga tienen las motos para hacer desfiles por allí y no más, para ir a un centro comercial, para ir a una vereda, para ir a hacer bulla en las noches, para molestar a la gente pero no para disfrutar la moto en un encuentro porque la mayoría son tacaños, son chichipatosos que tienen motos de 30, 40, 50 millones y lo único que hacen es molestar a los demás con el ruido de las motos pero no ir a disfrutar la moto. Gracias a Dios por toda la oportunidad que me da a mí de ir a disfrutar. Saludos para Chucho Harley que está en este momento en la sintonía y también queremos saludar a domicilios Andrés Rodríguez, a Andrés Falcón y a su señora esposa en restaurante Mi Viejo Sazón que también está en la sintonía. Muchas gracias. A la señora Nubia Marín en Real de Minas y a su esposo Javier Romero, fanáticos televidentes de impacto. Este domingo hay unos almuerzos espectaculares, los típicos colombianos ¿en dónde? En Carbonileña, Carbonileña del Parque Turbay usted los puede conseguir también en Carbonileña del Puente Loco, Girón en la entrada al barrio del Poblado y también lo puede conseguir en Carbonileña del Centro Comercial de la Cuesta. Este domingo típico de la costa sancocho de pescado, mojarra asada al carbón, patacones más ensalada por 17 mil pesos. El típico santandereano carne oreada 300 gramos 17 mil pesos. El mute con aguacate 12 mil pesos. El antioqueño, los típicos antioqueños. La cazuela de fríjoles y también la bandeja paisa. Quíteme el scroll, hágame el favor para que puedan ver cuánto es que vale. Esa es la cazuela de fríjoles vale 18 mil. ¿Qué trae la cazuela de fríjoles? Carne de mechada, chorizo frito picado, arroz, trae chip de plátano, aguacate picado y chicharrón por 18 mil pesos. Y la bandeja paisa con chatas vale 17 mil pesos en carbón y leña del parque Turbay. Seguimos. Vamos a mostrarles ahora a continuación a los televidentes de impacto cómo la directora de tránsito de Florida Blanca, la señora Rosemary Mejía, dijo que Florida Blanca, al contrario de lo que algunos están afirmando, sí está combatiendo la piratería. La de tránsito, cómo se está combatiendo la piratería o el transporte informal para dar cumplimiento a la resolución o a la ordenada por el juez en esa acción de cumplimiento. Bueno, la dirección de tránsito y la alcaldía municipal de Florida Blanca estableceron un plan de acción tendente a realizar diferentes actividades a fin de dar cumplimiento al requerimiento que nos hiciera en su momento el juez. Es así como diariamente se han venido adelantando operativos en cada uno de los terminamientos que previamente han sido identificados e igualmente a través de campañas de cultura ciudadana hemos venido tratando de que la comunidad utilice el transporte formal, incentivándolos a través de estas campañas de cultura ciudadana al uso del transporte formal. Entonces, la dirección de tránsito ha venido acá tanto y dando cumplimiento a los requerimientos que han hecho tanto los jueces como el nivel nacional. Valencia será la sede del primer y único festival internacional de motos de alta cilindrada Super Biker Fest El Fórum de Valencia será el templo de reunión con la adrenalina al 100% y los mejores artistas de sorden público Sixto Rey Caramelos de Cianuro Además, actividades de destreza en la discoteca VIP 17, 18 y 19 de noviembre se cada cita Super Biker Fest En el transporte legal Cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje En el terminal todas las empresas expiden etiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander For Plus Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus En el transporte ilegal El lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad En el terminal brindamos vigilancia privada CAI, cámaras de video guarda equipajes ascensores escaleras eléctricas y cómodas salas de espera Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso En Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito En la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado Si usted quiere comprar buen, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta Todos los adornos navideños recuerde que puede conseguirlos allá también en papelería El Tuiz y Granero Oriental saludos para esos amigos para Don Jairo que están en la sintonía a todos sus muchachos sus muchachas su secretaria su personal administrativo y hasta las señoras del hotel que también nos están sintonizando saludos motero saludos motero para todos los policías hoy en los 126 años de la Policía Nacional saludamos al comandante encargado de la Policía Metropolitana también saludamos al señor Harold Incapié comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga saludamos a todos los buenos policías mis amigos que están en sintonía a Flores a Jaimes a ¿quién más? bueno a Ardila a Rodríguez a Víctor Suárez tantos muchachos de la Policía Dios mío que son amigos y buenos policías que nos están sintonizando saludos también a otro señor que es Policía Nacional al de la Policía de Vigilancia Luis Fernando Tenjo su señora y su familia que nos está sintonizando si me equivoqué también saludos a esta hora en el barrio Alfonso López a Luz Marina Bautista y a Raúl Morales saludos en Florida Blanca en Villa Yolanda a Carlos Montesinos que también nos sintoniza saludos en Villa Mediterráneo en el bosque a Marlene Durán Uribe doña Marlene usted que fanática de impacto vamos a ver si logramos hacer una caravana dejar listas con nuestro amigo el presidente los renegados a Lirio Mantilla y lograr cumplir el sueño a usted de llevarla en una moto a un paseo bien grande bien bueno seguro que sí le vamos a cumplir ese sueño en el nombre del señor Jesucristo también saludamos a su hijo que fue quien nos saludó en el regalo de la que amigo su hijo perdón Yersa Edi Prada y también a Pedro Vargas que nos sintoniza saludamos a Carlos Cárdenas del Banco de Bogotá con sede en el Cacique que también está en la sintonía a Jonathan Vega y a Marcelo y a Marcelo Paligliani en el Barrio de la Victoria que también nos sintonizan seguimos el alcalde de Florida Blanca y la secretaria de infraestructura tienen que darle cumplimiento a una acción popular interpuesta por los vecinos de un conjunto residencial que tienen que aclavesar la vía y exponer sus vidas debido a que en el Cacique no tienen puente peatonal una acción de un juez de la república los obligó a que tienen que construir puente peatonal y también vamos a meter una acción popular para que construyan otro puente peatonal en la carrera 25 con avenida Quebrada Seca porque no hay que esperar a que haya un muerto para que se construya estas imágenes no sorprenden son el pan de cada día peatones y más peatones arriesgando su vida de forma obligada en el municipio de Bucaramanga si hay puntos muy críticos en los cuales debemos proteger la circulación de los peatones La Secretaría de Infraestructura Municipal sostiene que ya se están estudiando los medios para solicitar más tiempo para ejecutar la obra Nosotros somos conscientes y pues estamos haciendo todos los requerimientos para poder dar cumplimiento pero si es necesario pues se le pediría plazo al juez y se le mostraría actuaciones La construcción de un puente peatonal en la zona por ahora resulta costoso al auxilar cerca de los 1500 millones de pesos sin embargo se piensa en alternativas que cumplan el fallo Puede ser un paso elevado puede ser un paso subterráneo puede ser un pompeyano con semaforización peatonal todas esas alternativas son las que se están mirando Durante los primeros meses del 2017 según el fallo el cruce del centro comercial cacique ya debería contar con una solución pues sí definitivamente sí es cierto saludo motero si usted quiere conseguir una buena moto hay que aprovechar esta oportunidad un amigo mío está vendiendo esta espectacular motocicleta ¿por qué la está vendiendo? porque tiene su esposita embarazada y él ya no puede llevar a su esposa a cualquier parte en la moto porque las mujeres embarazadas está prohibido llevarlas en la moto y no tanto porque esté prohibido sino porque hay que llevarla con mucho cuidado y evitar riesgos para su embarazo y para su criatura por eso si usted quiere comprar esta motocicleta espectacular es una M3 es una Yamaha M3 tipo Superbike de 300 cilindraje 300 centímetros cúbicos motor Full Injection alcanza velocidad máxima hasta 180 kilómetros por hora y es modelo 2015 están papeles al día tiene 18 mil kilómetros únicamente tiene llanta Michelin Pilot Power 3 en el 90% de uso en perfectas condiciones perdón 90% de durabilidad está en perfectas condiciones todo lo que va en la fotografía incluye menos lógicamente el burro me imagino el casco si lo incluye la moto y vale 15 millones de pesos si usted la quiere comprar llame a este número que aparece en su pantalla 316-690-2756 y compre esta espectacular motocicleta por motivo de que ya les comenté seguimos Carlos Reportero también está en la sintonía en este momento saludo motero para Carlitos es un fiel televidente de impacto y dice que compraron los cascos en chalecos Ford Plus póngame el casco de Ford Plus la publicidad de Ford Plus y ya mismo le voy a mandar la imagen de nuestros amigos que compraron los cascos ¿a dónde está Jair? por aquí para que por favor lo compre porque en Ford Plus todo es más barato usted puede comprar todas las cosas que necesite en Ford Plus para que pueda tener economía para que pueda tener las mejores marcas y además para que en Ford Plus logre conseguir la protección para su motocicleta la protección para usted como conductor porque usted no puede exponer su vida tiene que usar un buen casco un casco certificado y además usted debe comprar un casco y los accesorios de moto que le den seguridad esta la imagen ya se la enviamos a Jair para decir si es posible que la suba si es posible la que la enviamos ahorita en donde nuestro amigo Carlos el reportero compró un espectacular casco en Ford Plus Chipichape y Santanderiana de cascos en la carrera 18 con calle 48 la Concordia y mire lo que compró mire lo que compró un casco muy bonito con penacho y todo y compró para su señora o su novia compró un casco con las colitas estas que se están usando bastante en Ford Plus Chipichape y Santanderiana de casco por eso usted debe siempre ir a donde le vendan lo mejor y que todo sea más barato claro que sí muchas gracias a todos los que van a comprar allí y que digan que va a dar de imparte de imparto no lo alcanzamos a montar seguimos en Barbosa la alcaldesa de Yanira Ardila suspendió el contrato de las fotomultas en un acuerdo previo con el operador pero ayer amenazaron a los líderes que denunciaron y a los veedores ciudadanos que denunciaron esas fotomultas no dejaron salir el bus amenazaron que le iban a no sé qué bueno en todo caso fue una cosa tremenda amenazaron hasta el diputado Edgar Suárez quien estuvo allá también en Barbosa los concejales dicen que es mentira que la alcaldesa no ha pronunciado no ha sacado ningún acto administrativo o sea no hay una certificación un documento que certifique que efectivamente las fotomultas de Barbosa ya se tumbaron porque eran criminales usted iba a toda velocidad que permitía en la vía 80 kilómetros por hora cuando de pronto ¡pum! una fotomulta ¿por qué? porque hay un aviso y una cámara que decía 30 kilómetros por hora en una vía nacional eso es miserable en un debate en la asamblea de Santander la alcaldesa de Barbosa de Yanira dijo que el contrato de las fotomultas había sido suspendido hoy por hoy no existen las fotomultas ya en Barbosa y hace aproximadamente dos meses desde que se requirió y se entabló diálogo con el contratista él dejó de hacer dicho cobro sin embargo en el consejo de Barbosa se escuchó otra versión pero yo personalmente no conozco el acto administrativo y estamos a espera de ese acto administrativo de que la comunidad conozca de ciencia cierta que se liquidó que se acabó el contrato que se suspendió el contrato para que no vuelva a aparecer por las vías de Barbosa otra vez el carrito de la fotomulta las fotomultas en Barbosa generaron polémica y rechazo de la comunidad en el debate de la asamblea se denunció que había amenazas de muerte contra opositores de este sistema electrónico bien que bien y ojalá lo de Florida Blanca también lo acaben y las fotomultas que hay antes de llegar a la dorada calda viniendo de Onda Tolima a la dorada calda que también logren porque no es posible que esas cámaras no sean para prevenir la accidentalidad sino para montarlas como un negocio entre la alcaldía o la dirección de tránsito o secretaría de tránsito del operador sobre ese tema va a hablar el viceministro del transporte mi amigo Carlos compró este casco junto con su esposa cascos y chalecos forplast vea como tan bonito ese casco a usted no le parece bonito y cascos muy baratos vea compró hasta con la colita para que la mujer se distinga cuando vea el casco y el penacho de hombre que bonitos los cascos en cascos y chalecos forplast digan que var de parte de impacto también es importante que usted compre en espuma santander el colchón porque le dan el 50% lo rebajan y solo por este mes entonces en espuma santander usted puede renovar todos sus sueños comprando el colchón visite directamente los puntos de venta no hay intermediarios para que le puedan a usted hacer el descuento pero que sean espuma santander colchones hechos en santander con alta calidad en el centro comercial la florida local 315 en el kilómetro 2 de la vía al mar la sede principal de espuma santander en la calle 48 con 35 en cabecera y los almacenes de la calle 36 con calle carrera 24 y carrera 25 seguimos a continuación mostrémosle como en curití el ministro del interior Juan Fernando Cristo con el gobernador de santander hicieron la inauguración del centro de integración para la juventud en ese municipio estos centros de integración ciudadana como el que estamos inaugurando hoy los estamos ejecutando o ya terminados en más de 400 municipios del país que tiene un mayor impacto especialmente en los municipios pequeños de Colombia en las zonas rurales del país que hacen posible esta inversión aquí en el departamento de santander y en especial usted senador Bernabé Céliz quien el año pasado fue a llevar esa inquietud al señor ministro Cristo para que este centro de integración y conciliación fuera posible si no es Bernabé por eso ese respaldo y ese reconocimiento que tenemos con nuestra clase parlamentaria pero en especial también en ese beneficio que tenemos por plaz chipichape y santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga por plaz en el transporte ilegal sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud en el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado sea legal viaje desde el terminal terminal de transporte de Bucaramanga orgullo de Santander y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espoma Santander si lo asesoramos en peso calidad garantía confort suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprele a Santander cómprele a Espoma Santander de Espoma Santander ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marcos Tobar, presidente de la ACC. Marcos, ¿para qué sirve este foro en esta veeduría o este seminario-taller? Hombre, en buena hora la veeduría de transporte en Santander ha querido integrar todos los medios y modos porque la problemática suya es mi problemática. Hoy quiero que ustedes se vinculen de manera activa. Vengamos, seamos responsables con el departamento, con el municipio y con la nación. En buena hora hemos decidido los transportadores, las personas que generamos recursos y trabajo, que nos integremos a una sola modalidad. Usted tiene que ser responsable, tiene que ser sostenible y por eso hoy tenemos aquí al ministro de Transporte y tenemos al viceministro. En buena hora tenemos que venir a propulgar que todo esto funcione. Si no funciona nos vamos a acabar y nos van a acabar las multinacionales que están muy pronto para llegar en Colombia. El transporte masivo se acabó, el transporte individual se está acabando, el transporte de carga igual. Por favor reaccionemos, es tiempo porque su problema es mi problema. ¿Cuál es la propuesta que traerá el ministro a este taller? Mire, la propuesta sincera es acercar el ministerio a la localidad, es decirle que las decisiones que se tomen a nivel central podamos nosotros replicarle en el nivel local. Porque tenemos un sinnúmero de normas que nos están afectando. Dictamos pico y placa en Bucaramanga, no lo acartamos en Florida, tenemos restricciones en Piedecuesta. Tenemos que ser integrales para que esto funcione, tenemos que tomar medidas de impacto para que a nivel nacional se vea reflejado aquí en lo local. Si no somos capaces de organizarnos a nivel local, otras personas nos van a organizar. Qué bien, Marcos Sobar, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia. Saludos a esta hora para nuestros amigos en el barrio Afonso López, para Luz Merina Bautista, que siempre es fanática de impacto. Madero, doña Luz Merina, dos al pecho y uno arriba. Lo mismo que para mi amigo que siempre me lo encuentro en todas partes y es un gran líder, Raúl Morales, que también nos está sintonizando. Veamos a continuación cómo el ministro, viceministro o el Ministerio del Transporte va a combatir a Uber como una plataforma ilegal porque hace que se preste o se promueva la piratería en Colombia. La piratería, o sea, el transporte informal está acabando con el transporte legal y por eso no se puede permitir que plataformas como Uber incentiven la piratería, dañando a las empresas legalmente constituidas. Uber es una plataforma, no es una empresa que pueda prestar servicio, como dice la ley 1383. Aquí hay varios riesgos enormes que tiene el servicio público de transporte formal, el servicio público de transporte legal. En el sentido de que voy a referir el primer caso de las plataformas tecnológicas. Nosotros consideramos que deben utilizarlas ustedes, que son las empresas formales, las empresas legales. Consideramos que la tecnología de la innovación en el transporte puede acercar al usuario, puede generar seguridad, puede controlar la flota, puede controlar el recaudo, como efectivamente lo estamos haciendo en muchos de los sistemas masivos del país. La tecnología pretende sustituir a las empresas de transporte y a los vehículos aires donde empezamos con los problemas. Y en ese sentido nosotros hemos tomado la determinación. En primer sentido, de lanzar un plan hecho que contra la ilegalidad, frente a la prestación de servicios públicos de transporte en Colombia, particularmente a quienes de manera directa están lastimados con las plataformas tecnológicas. Hemos visitado muchas ciudades del país para poder avanzar en ese propósito, poder estimular a los alcaldes que realicen el ejercicio de autoridad para el cual fueron elegidos. Bueno, lo que dice el viceministro es muy cierto. Los alcaldes deben combatirle y excelente que se esté combatiendo como una de las prioridades por parte del Ministerio de Transporte, la piratería que tiene acabado prácticamente el transporte público. Y ahora cualquier persona, sin un seguro extracontractual, presta el servicio y es que a Uber eso está muy mal. Además tampoco es que sea buen negocio como muchos lo plantean. Seguimos. Combatir a Uber está dentro de eso, pero ¿qué hacer frente a la piratería, señor viceministro? ¿Qué hacer frente al transporte informal contra las empresas ilegales? ¿Qué van a hacer contra los mototachistas? ¿Qué van a hacer con las alternativas laborales para esas personas? Y también todo lo que se viene por parte de nueva legislación del Ministerio, como es cambiar los cascos y reglamentación para usar cascos de calidad. ¿Cuántos, pluralmente, 25 mil pesos? Y eso, por supuesto, nosotros lo podemos superar. Y eso tiene que ser para el país. Claro que hay gente que defiende de eso, pero también hay gente que está montando empresa frente a la idealidad. en la prestación y en el detenimiento del sector público formal que sabe que nos corresponde a nosotros por creer en el Ministerio de Transporte. Me presentaban ahora un medio de comunicación. ¿Qué hacer? Yo dos cosas. Ejercar la autoridad. Y la segunda alternativa, que no es menos importante que la primera, desarrollar fuentes alternas de trabajo para estas personas que efectivamente tienen el sustento, porque no podemos desconocer que hay una problemática social a ellos, pero que lógicamente si no se hace nada, pues va a seguir aumentando. Las motos en Colombia han venido multiplicándose por cuatro, por diez años. Además, en el 2006 existían dos millones de motos. En el año 2016, ya vamos a tener siete millones y medio de motos. Es decir que en el año 2026, eso sería si vamos a llegar a más treinta millones de motos. Y vamos a tener las complejidades que hoy tenemos multiplicadas por cuatro. Algo que tenemos que hacer. Si usted revisa los indicadores de seguridad vial, accidentes de tránsito de muertos, accidentes de tránsito en las vías de Colombia, incluyendo por supuesto las vías municipales, las departamentales y las nacionales, seis mil ochocientos treinta y un colombianos perdieron la vida. Y si usted entra a revisar, ¿cuáles son esas víctimas de la inseguridad vial? Bueno, eso es lo que dijo el viceministro del transporte, Alejandro Maya, quien hizo una excelente, una formal, muy correcta explicación de todas las propuestas que hay en el Ministerio del Transporte. El alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, también dijo que la periatería sí se está combatiendo. ¿Cómo la está combatiendo y qué hacer para que tampoco atropellen a las personas que tienen necesidad de trabajar? ¿Y cuáles son las alternativas que se les daría, señor alcalde? En Florida Blanca, la accidentalidad es creciente por el creciente número de motocicletas, de vehículos, pero también es creciente el transporte informal, producto de ese crecimiento del parque automotor. ¿Cuáles son las medidas para que se combata la piratería y se apoye lo formal, lo legal? El transporte informal no es una problemática solamente de Florida Blanca, ni el área metropolitana es una problemática de todo el país. Y sin duda, para poder solucionarla de fondo, necesitamos que un presidente de la República, el Ministerio del Transporte y el Congreso entren a legislar sobre lo que no se ha legislar. Pero aquí también nosotros queremos ser claros en un mensaje. Nosotros buscamos que la formalidad esté perdurando y que haya tranquilidad en la ciudad. Pero somos conscientes de que también detrás de la informalidad hay familias que no tienen con qué comer y hay familias que buscan precisamente subsidio con esta actividad. Por eso nosotros lo que queremos es no solamente controlar la informalidad, sino darle también la oportunidad a ellos de que obtengan otras fuentes de ingreso en la legalidad, que puedan adquirir créditos, subsidios por parte de la Administración Municipal para desarrollar sus ideas de negocio. Seguiremos trabajando para que en este momento los famosos terminalitos se erradiquen del municipio de Florida Blanca para que el ciudadano entienda, el pasajero, que pone en riesgo su vida cuando se mueve en un transporte que no está en la formalidad porque no cuenta con las pólizas y seguros adecuados. Y a su vez, trabajamos de manera articulada con la policía para no solamente sancionar, sino para generar y formar cultura ciudadana en cada uno de los ciudadanos de Florida Blanca. Por eso esta campaña es tan importante. No todo se debe dar con medidas represivas. Infortunadamente en este país estamos acostumbrados a lo curativo y no a lo preventivo. Hoy queremos ser preventivos en la cultura de la movilidad de Florida Blanca, tanto en el tema del alcohol como en el tema de la formalidad. Qué excelente lo que dice el alcalde de Florida Blanca. Señoras y señores, Jair Coronado y José Velázquez Pereira les agradecen mucho su sintonía y además le ofrecemos disculpas por los inconvenientes técnicos que hicieron, que el programa adelantará media hora después. Estaremos el próximo martes, si Dios lo permite, aquí con ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo, que tengan feliz fin de semana y feliz noche. Bendiciones. Saludos, motero. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista.